Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video micro battle Si nos encontramos aquí en los subidores de Mineplex Y bueno platanitos este va a ser un video especial en solitario ¿Por qué? Porque estoy grabando todos los lunes por la mañana Y mientras la gente va a clase, duerme, etc, etc, etc Pues es platanito graba un video Y ahora antes de irme a dormir dejé un tweet diciendo que querías que grabara Si micro battles o proyectares Y la mayoría de gente que contestó el tweet Pues votó micro battles Así que aquí nos encontramos en los subidores de Mineplex Y vamos a ver que tal sale esta partida Vale, el equipo azul parece que está medio concentrado Así que vamos a intentar matar a este Que está medio AFK Ahí está la de la AFKdito, vale, perfecto Luego matamos a este también Goals, 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 usted está AFK Vale, ahí está, perfecto Otro menos, venga ahí, nos metemos ahí Vamos Magosun, vamos Magosun, dale Dale, ahí está, perfecto Otro menos, vamos allá Tenemos aquí equipo de platanito con el señor Patricio Estrella Luego el señor Magosun Más mi señor Rainbow Block Man Rainbow Block Man Eh, no, no quiero hacerle el lío No quiero hacerle el lío el Rainbow El Rainbow, mira, 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 mira Ahí está, lo han matado Perfecto, qué grande, gran kill Ahí viene el mago, ahí viene el mago El picha loca, el picha loca La kill, la picha kill No, que se va No hace la del lío, no hace la del lío Cuidado, cuidado Que viene el otro señor El otro señor está por aquí El otro señor, uuuh, totototototototototototototototototototavo Hasta luego señor, perfecto Solo queda Magos Y TheHur8 Qué nombre más raro, tío ¿Dónde estará el señor que queda? Vale, está ahí arriba Vamos a ir a por él Ya sabéis que tengo el kit del pico Para evitar campeadas épicas Y ya... No Vale, sí Y ya, ahora, pues, mataremos Al señor que queda Y listo Vale, a ver Vamos a ver Le vamos a entrar por dentro, eh Le vamos a entrar por dentro Así en plan Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? el señor de 8 ahí está, ahí está el señor vale, ahí está el señor es la gracia del señor, es la gracia del señor es la gracia del señor ahí está, y ahora solo queda mago mago, mago, mago te voy a hacer un platanito kill, mago mago, mago, mago hax hax mago se suicidó para que no le matara bueno, platanito, estamos aquí en la segunda partida y como no, continuamos en el equipo de color amarillo y mago creo que se encuentra en el azul así que vamos a ver que tan solo esta segunda partida ahora me he cogido el kit del arco para evitar posibles hackers, si encontráis algún hacker en el microbat la única forma de matarlo en plan guay es tirándole flechas desde la distancia porque si te acercas al hacker lo más normal es que hagas a chocapi y hasta luego así que ahí está, venga, vamos a ver que tan solo esta segunda partida vamos mago zoom, ahí dale, dale manteca dale manteca, a por él tú, 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 tú y pilló el señor, vale, perfecto, perfecto dónde hay magenta azul aquí hay otra azul aquí hay otra azul ta, 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 ta jozoman, jozoman, jozoman hasta luego jozoman, perfecto ahí está, seguimos los tres platanitos together ahí el equipo épico arriba tiene que haber alguien se ha caído aquí debajo, el señor que queda, se ha caído aquí debajo señor maxus maxus ahí está, venga surrale, surrale, surrale ahí está, perfecto otro menos quedamos tres verdes y tres amarillos vale, vamos a intentar vengan a mago Un mago, no sé cómo has muerto, pero te vamos a vengar Da igual, da igual cómo estés, que te vamos a vengar Vale, se me ponen delante, y se me ponen delante Ahí está, tiramos flechitas, venga, vamos a Meternos aquí, los tres, los tres, los tres Vale, a ver, esperemos que no haya ningún hack en este equipo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto, no, se me ha muerto El Minecraft, ahora, ahora, perfecto, perfecto Vale, eh, ahí está, la flechita, venga A la de tres, síganme, síganme Síganme, ahora, wow Vamos a por ellos, wuuu Venga, 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 hay que irles, venga Vámonos, Patricio, Patricio, estrella Venga, 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 surrales, surrales, ahí está Uno menos, uno menos, otro menos, equipo de Platanitos épico, ahí está, solo queda uno Y está ahí, se va a chicharrar, vamos, vamos Vamos, vamos, uff, uff, ahí está Qué equipo más épico, Patricio Y Magosun, ahí está, segunda partida Ganada, oh yeah Bueno, Platanitos, estamos aquí en la tercera partida, y vamos a ver Si con nuestro super equipo de Agentes especiales, si podemos Ganar otra partida más, madre mía Hoy sí que estamos coordinados, ya veis que estoy grabando solo Pero eso no implica que no estemos Organizados, ya veis que me siguen los movimientos Lo hemos hecho muy épico, y gracias a que Son Platanitos, pues el vídeo está saliendo muy Muy guay, así que un saludo tanto a Magosun Como al señor Patricio, y vamos a ver Qué tan sale esta partida, vale, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, vamos a por los rojos Venga, uoooh, a por este señor Lalalalalalalalalala Quiero darle, ay, este no le queda nada de vida Venga, tú, 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 tú Ahí está, perfecto Vale, vale, aquí, otro, aquí, otro Venga, dale, ese, dale, ese Este que está pillando bloques también El pilla, bloques, el pilla, bloques, el pilla, bloques Ahí está, pilló y pilló bloques Ahí está, muy bien, vale Vamos a comer un poquito Ese señor Ahí está Magosun, vale Pensaba que te iban a matar, señor Magosun Pero usted ha vivido como un champión Venga, venga No, ¿y por qué me he quemado? ¿Por qué me he quemado? No lo sé, no lo sé Pero este señor va a pillar El señor va a pillar Venga, muere, 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 que me quemo Más chicharro, más chicharro Ayuda, vale, ahí está, vamos a ver esa flechita Sexy, uy, venga, venga Voy mitad de vida, no pasa nada, solo quedan esos Todos azules, venga No, me caí en un hueco Vale, cuidado Eh, este hueco no me gusta Queda más, mago Mago, ¿dónde estás? Mago, no me digas que estás aquí dentro Es que mago, tiene la pinta No Mago, mago Toma, mago, ver aquí No, plátano kill, plátano kill Mago, mago Cae la lava, mago Adiós Por favor, def Mago Sun que se cayó en una trampa Pues nada, plantenitos, deje este video en micro Bátele acompañado del señor Patricio, señor Mago Sun Y el señor mago con ladronja Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo A bailar para más y nos vemos mañana con más Hasta luego, plantenitos, adiós Uy, ladronja, mira ladronja, mira ladronja Mira ladronja